mantengan un solo mensaje, un solo discurso, y que ese discurso sea en función de lo que dice la democracia. Siempre debe haber balances al poder, tiene que haber una contrapropuesta a las políticas que hace el gobierno. Eso es lo que últimamente desde el Partido Liberal hemos estado haciendo, proponiendo leyes, no solo cuestionando las leyes que ha estado enviando el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional o que se impulsan desde el Congreso por parte de los diputados de Libres, sino que nosotros hemos ido más allá. Hemos señalado que, por ejemplo, la ley de justicia tributaria no es una buena ley, pero que nosotros estamos haciendo una contrapropuesta. Lo mismo hicimos cuando derogaron la ley de empleo por hora. Nosotros presentamos una ley alternativa para poder tener oportunidades para miles de hondureños que por no haber empleo en el país tienen que mirar hacia Estados Unidos. Entonces, estoy de acuerdo en esos diálogos, estoy de acuerdo en que las fuerzas de oposición tienen que sentarse a unir esfuerzos para poder contrarrestar los abusos que se están cometiendo por parte de este gobierno. Yo espero que las autoridades del Central Ejecutivo se puedan reunir también y puedan estar presentes en esa reunión. Yo creo que es importante para la democracia, como fue en el pasado también, en el gobierno del Partido Nacional. Muchos dirigentes del partido y autoridades del partido participaron en esos intentos de hacer alianzas para poder contrarrestar los abusos del gobierno del Partido Nacional. Hoy corresponde, ante los abusos que se están cometiendo por parte de Libres, hacer alianzas desde la oposición que son válidas y permitidas y es lo que espera la sociedad hondureña, es lo que espera el pueblo hondureño. Que no se sienta que solo el gobierno toma las decisiones, sino que la oposición tiene que jugar su rol. Y yo estoy de acuerdo en participar en esa reunión. Ya, para concluir y agradecemos tanto hermano.